Muchachos, chicas y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, que tengan un diciembre impresionante Ustedes miran y estimar que tiene de impresionante si las calles están vacías Y ya nadie viene a cantar aquí los villancicos así Mi burrito sabanero y todo eso, Dios mío, eso es impresionante Entonces muchachas, tranquilas, que nada se ha perdido Con un esfuerzo más, ganaremos el partido Entonces, pasa lo siguiente Pasa lo siguiente Por aquí Alaito y vienen unos chicos Yo no los conozco, pero yo soy el padrino El padrino, el jefe de la mafia Padrino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le hicieron a mí, muchachos? Entonces, hay unos chicos acá enseguida, son unos vecinos, unos niños pequeñitos Yo los veo jugar con carritos y con cosas de esas Entonces les voy a decir a la mamá de esos niños Que les voy a dar un regalito a cada uno Entonces les tengo aquí un regalito a uno, otro a otro Algo así que ha salido del corazón, algo súper sencillo Entonces una bolita, otra bolita para cada uno Y un regalito, dos y dos para cada uno Porque siento que, bueno, capaz no les dan regalo Capaz y sí Entonces, es impresionante Y ustedes dirán, ay, pero príncipe, tú sí eres No, pero muchachas, es que la cosa es lo siguiente Yo estaba pensando ¿Y por qué es que la gente no canta acá? Aquí hay en México que cantan así Que es diferente como cantan en mi país Ya cantamos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Y aquí no, aquí no se canta así Pero aquí se cantan otras cosas Y bueno, se hace la novena Y todo muy bonito La gente va por décadas en casa Y dan cosas muy bonitas Se dan refrigerios y comidas Y dulces y juguetes a los niños Eso es impresionante Entonces Bueno, yo les voy a decir aquí Entrenos Si tengo un poquito de gripita Pero no es nada malo Pero como uno se asusta Porque cualquier cosa uno dice No, pero no carajo No me va a tocar a mí Esta vaina no evoluciona Entonces yo me he estado tomando Lo que sea Pastillas, inyecciones Cosas preparativos Mágicos Que le dice a uno a la gente Que por ejemplo Me dijo Lupita Estímere Te voy a dar un consejo Dime Lupita A ver, dime Mira, yo te voy a dar un consejo Es que tú me preocupas Y no quiero que te pase nada Porque me encantan tus insuras De Candy 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 En el capítulo anterior De Candy 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 ¿Tú qué estás haciendo? Así Entonces Lupita me dijo Que por qué no me tomaba Que pusiera Unos ajos Que pusiera Ajos Dos aspirinas Y limón Los pusiera a hervir Y que tú me lo tomara Y que lo más caliente Que yo pudiera Y lo hice Así Y también traté De inhalar el humo Y demás Y me puse ahorita A vaporú He estado abrigado Cuando ustedes Ahorita tengan una gripa Mejor dicho Ustedes Jujan y contrarresten Esa vaina Porque ahorita Lo mío Ha sido Están tan impresionante Que ya me he chuzado Dos veces Y la vaina continúa Mejor dicho Eso La gripa Está tan impresionante Que eso dice Mándame una Coca-Cola Porque la vaina continúa Eso está impresionante Y bueno Es una gripa Común Pero sí Sí Bastante Entonces Por eso tampoco He grabado estos días Pero ya voy mejorando Dios mediante Tomando todo lo que pueda Estilo otro Pum 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 Hay que cuidarse Se me está durmiendo La niña Se me está durmiendo Entonces muchachos Lo que yo quiero decirles Es lo siguiente Pues hay que Uno se preocupa mucho Por Ay Es que mi diciembre Estoy solo Que este Que lo otro Pero también hay que pensar En los demás Decían por ahí Ay Tú vas a ponerte De creído De pretencioso En el Facebook Publicando todos Esos platillos Tan deliciosos Que vas a comer En Navidad Cuando hay gente Que no tiene que comer Esta Navidad No va a tener que comer Entonces Es cierto Tiene algo de verdad Pero tampoco pienso Que se pueda uno Cohibir Porque no va uno A tomar una foto Tómense Yo Mi consejo personal Tómense una foto Con el pavo Con su pollito O lo que vayan a comer El 24 del 31 Pónganlo Tranquilas Ánimo Pongan esa foto Bien chévere Bien bonitas Pero si es verdad Que hay que ayudar Al Al Alba necesitado Si ustedes tienen Alguien cercano Que ven Que no pasa La Navidad Con nadie Que lo ven muy solito Que Invítenlo Pero Pero que Como lo van a invitar Estamos en una vaina Delicada No lo inviten Ofrezcanle Una porcioncita Oye Feliz Navidad Ya Me compro Me compro Me compro un dulce De 50 pesos Me compro 5 pesos Eso para una persona Puede ser nada Si a mi me dan Un dulce de 5 pesos Yo quedo muy agradecido Capaz si le agradezco Todo un año entero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el 15 pesos Depende de cada persona ¿No? Pero Capaz si ustedes pueden cambiar Ese día Lo pueden hacer mucho Mucho más especial Para esa otra persona Si tienen a un amigo Si ven a alguien De No sé Que tenga más Mayoría de edad No sé Un viejito O niños que vean por ahí Que de pronto Ustedes sepan Que son de su barrio Las horas cercanas Y digan A ese chico Que no tiene nada Vamos a darle Algún detallito Y demás Yo justamente No le voy a entregar Los regalos a los niños Porque eso no se puede hacer Yo no soy el coco Y eso es delicado O sea Dirán que es que Es un caófilo Que es que No Yo llego Y le digo a la señora Señora Vecina ¿Cómo le va? Lo que pasa es que Yo le conseguí Estos jugueticos A los niños Que me recuerdan A A mi ahijado Es que yo soy el padrero Un niño Y lo tengo bastante lejos Entonces esta navidad No le pude dar nada al chino Porque lo tengo lejos Entonces Como ellos me acuerdan Del chico Pues Pues yo les quise dar esto A ellos Mucho cariño Si quieren Pueden mirarlo así De reojo Para que vean Que no hay nada ahí De vida Y ya está Igual tampoco reciban nada Por ahí de extraños Es que es tan delicado Todo esto Pero ya saben Que ustedes pueden cambiar La vida Y los segundos Y el día en especial De cada persona Ya muy impresionante Que Que esté prohibido El hecho de que De que podamos compartir Y hace poquito Otra vez volvieron a rojo Allá en la capital de México A rojo otra vez Compras de pánico Impresionantes Eso es delicado Entonces muchachos Pónganse la mano En el corazón Esa más es una cosa seria Todavía no hemos terminado El año se va a acabar Y el otro año Va a ser de la vacuna Y que se la quiera poner Que se la ponga Bienvenido sea Yo más bien Sería espectacular Que dirán ya Que otorgaran la capacidad De que ya empezaran a eso Así tenga efectos colaterales Tenga sus cosas raras No importa Que autoricen todo eso Y el que quiera volver A estar en la sociedad Que esté en la sociedad Y que pongan a formalizar Todo lo que son Los medicamentos Como tal Las vacunas El antivirus Todo eso Es impresionante Entonces Pues eso les quiero decir Muchachos Lo que le puedan dar A otra persona Cualquier detallito Es bueno Que ven por ahí Hay quienes valoran Hay quienes no Uno da desinteresadamente Pero a uno le llega Del corazón Eso no lo da De la mejor manera Eso por un lado Y por otro lado Pues Aguantarse las ganas De compartir Con toda la familia Que ah Que así No pero que Por un momentico Se pierde A toda una familia Capacito A una generación De personas Ahí se van En un momentito En cambio Ustedes se esperan Aguantan Se escriben Se mensajean Así lo otro Y van a poder Compartir muchas navidades Que eso es más importante Como yo no me quiero Hacerle al partner Yo no quiero llegar A 10 minutos Pero Muchachas Yo las quiero Capaz Y el 24 de diciembre Hago algún video De navidad Especial Así Y bueno Vamos a mirar Que cojo fuerzas Y les traigo Mucha más aventura De Candy 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 Libro bonito Nuestra amiga Nuestra antigua amiga Sophie Cruz Nuestra amiga especial Que nunca más volvió Pero bueno Yo les tengo mucho cariño A todas ustedes Se cuidan Yo las bendiga Y no estamos hablando Besos Bendiciones Saludos Y disfruten La navidad Porque la navidad Es una época Miren una vez al año Muy bonita Y quien es el que Se pone el ambiente Uno mismo Si uno sale A esas calles Y la gente No es como uno espera Pues Vaya a ellos Si la gente Que lo rodea a uno Es de cierta manera Pues vaya a ellos El ambiente Se lo hace uno Háganse en el ambiente Lo mejor posible Dos días Que tenemos en el año Para compartir Para disfrutar No se puede compartir mucho Pero disfruten A su manera Pues si no tienen licor Si toman algo Con una agüita Y ya está Se cuidan Yo las bendiga Bye